¿Ustedes consideran que las otras asociaciones o los otros sectores, las otras organizaciones, consideran que no están bajando cada una de estas posturas que usted paga? Sí, pues realmente yo creo que todas las organizaciones tenemos posturas diferentes de acuerdo a cómo vemos esta transición, estos procesos de unidad, pero aquí el problema más grande ha sido que a los jóvenes se nos quiere poner en un espacio juntos cuando ni siquiera los partidos políticos están juntos. Entonces el problema es que nosotros no es que no estemos abiertos a unirnos con otros jóvenes para obtener este espacio, sino que también consideramos como los otros movimientos y los otros partidos políticos que tenemos la suficientemente autonomía para entrar a ese espacio sin una condición. Acabamos de hablar acá en el programa con José Palé, que ha sido uno de los analistas quien ha estado pues de fondo también con la constitución de la coalición. Él aseguraba que esperaban que los universitarios se unieran en un solo movimiento. ¿Va a ser eso posible o no? Desde mi punto de vista, yo no te puedo decir que no, porque tampoco es algo que lo vemos imposible nosotros, porque sí consideramos que la unidad total es un proceso necesario que se tiene que dar para que pueda avanzar realmente esto, pero por el momento yo siento que no ha habido aperturas de ninguna organización juvenil y estudiantil de parte de establecer algún tipo de relaciones. Sí, lo que estamos también, bueno, ya tenemos en línea a Ariel Sotelo, también es líder universitario. Ariel, buenos días. Buenos días, Katia, mucho gusto y gracias por invitarme a este espacio donde podamos hablar un poco sobre la coyuntura política del país y sobre todo sobre la posición de los estudiantes y jóvenes de la Unidad Nacional. Gracias Ariel por estar acompañándonos. También nos acompaña Itza López, quien es líder universitario de la Universidad Nacional Agraria y pues son parte ustedes de estos movimientos organizados. Preguntaba Itza acerca de las agendas y de si estas van a ser consensuadas, las agendas de los universitarios, de los estudiantes. Si va a ser consensuada en un solo movimiento. ¿Eso va a ser posible? Yo creo que esto depende de mucha voluntad política de los jóvenes y estudiantes, tanto de la Alianza Cívica como de la Unidad Nacional. Nosotros en reiteradas ocasiones hemos llamado públicamente y al bilateral también a un diálogo entre nosotros. Esto no imponiendo una agenda, si tiene que ser conjunta o no tiene que ser conjunto el espacio. Simplemente poder hablar, conversar y poner sobre la mesa nuestras visiones. Bueno, si vos pensás que tú tenés que asumir un espacio porque tenés el suficiente peso político, bueno, pero hablemoslo. Y eso no ha pasado. Ha sido difícil poder tener este acercamiento entre ambas organizaciones y otras organizaciones de jóvenes. Sin embargo, pues nosotros seguimos reiterando nuestro llamado al diálogo para cualquiera de los escenarios. Ya sea que asumamos un espacio conjunto o para empujar otra propuesta de tener un espacio cada uno. A mí me parece sumamente importante poder hablar, si no, como dice Ismael Cala, pues hablando se entiende la gente. Gracias, Ariel. Itza, Ariel, la pregunta es para ambos. Estamos claros, pues, que la nación está esperando que ustedes en un solo brazo puedan alcanzar, pues también ser parte de esta lucha por la democracia en el país. Me preguntaba, ¿cuáles son los puntos de agenda que ustedes tienen desde sus diferentes espacios? ¿Cuál es la agenda de los universitarios y cuál es la agenda que ustedes plantean ante la coalición nacional? Itza, empezamos con vos. Sí, bueno, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en nuestra agenda es lo de las reformas electorales. Y, pues, dentro de las reformas electorales lo que más hemos estado tratando de empujar es poder romper el bipartidismo, porque, pues, para nosotros va a ser un gran paso para la democracia poder romper esto. Y, pues, mucho más allá de todo eso, creo que las agendas juveniles y estudiantiles cambiaron su visión a partir de este año, o a partir de la conformación de la coalición, para tener una agenda nacional, pues, que es lo que se ha tratado en reiteradas ocasiones de tener con todas las organizaciones, no solo los jóvenes. Ariel. Bueno, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos una agenda, una agenda sectorial, pero también tenemos unos intereses sobre la coalición nacional y sobre los propósitos de unidad. Bueno, empiezo a hablarte sobre la agenda sectorial nuestra, que es nuestra naturaleza, nuestra esencia de ser en este momento. Bueno, nosotros planteamos unas reformas a la ley 89, donde se descentraliza el poder de UNEN, de la Unión Nacional de Estudiantes y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, que es el CUN en León. Descentralizar el poder monolítico de estas organizaciones, la despartidiarización de las universidades. Asimismo, el tema de los estudiantes exiliados y expulsados está dentro de nuestra agenda. Asimismo, como jóvenes también, no solo como un sector de estudiantes, tenemos, está en marcha, seguir empujando el proyecto de ley, quizás no en este momento, sino a futuro, el proyecto de ley del primer empleo, por ejemplo, para los jóvenes, para que los jóvenes tengan empleos dignos, con salarios dignos, y no se siga haciendo en el país lo mismo que ha pasado con los jóvenes recién egresados de la universidad, que reciben salarios deplorables, por ejemplo. Está dentro de nuestra agenda, el reconocimiento de los derechos de los jóvenes indígenas en la costa Caribe Norte y en la costa Caribe Sur. Es de suma importancia poder abordar estos temas como parte de nuestra agenda sectorial. Bueno, asimismo, nuestros intereses o nuestra agenda dentro de la coalición nacional. Bueno, poder empujar unas reformas electorales que garanticen al máximo la consolidación de un proceso electoral, y más allá del proceso electoral, del sistema electoral en Nicaragua. La descentralización de las funciones del Consejo Supremo Electoral es de suma importancia en este proceso. Asimismo, garantizar también que dentro de esta reforma esté el voto en el extranjero, que no requiere de una reforma, sino de una voluntad política del gobierno para que los exiliados, los más de 100.000 exiliados en el extranjero puedan, exiliados en Costa Rica puedan votar, por ejemplo. Asimismo, pues poder servir de observadores para que aquí en este proceso no existe un pacto, por ejemplo, entre partidos políticos y apañados por otras organizaciones. Es de suma importancia poder cambiar la cultura política en este país, y a eso estamos apostando en este país, nosotros como jóvenes y estudiantes. Además, tenemos otro sinnúmero de demandas, perdón, de puntos en nuestra agenda, a cumplir dentro de la coalición nacional. Gracias, Ariel. Bueno, seguimos hablando con Itza López, ella es miembro de líder universitaria de la Universidad Nacional Agraria del Movimiento 19 de Abril, y Ariel Sotelo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, con ambos hablando respecto a cómo los jóvenes, cuáles son las agendas que ellos están dispuestos a plantear dentro de la coalición nacional, y del por qué no han firmado, que al final era lo que se esperaba, pues también el pasado jueves. ¿Hay alguna reunión que esté planificada de los cuatro movimientos universitarios para poder consensuar, aunar estas agendas? Y si no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? Empezamos con vos, Itza. Sí, bueno, mira, hasta el momento nosotros no tenemos ninguna reunión agendada de acercamiento con los jóvenes, pero mira, yo si te soy honesta, nosotros estamos pidiendo mayor participación y mayor espacio de jóvenes en la política. A nosotros no nos tienen que condicionar para entrar como un bloque a esta coalición, porque entonces es lo mismo que te decía antes, pues, porque no ponen a los partidos políticos en un solo bloque y a las otras organizaciones en un solo bloque, pues. Entonces yo considero que esa mentalidad hay que cambiarla realmente, porque si queremos cambiar la política en este país, condicionarnos para poder entrar a un espacio no es la manera tampoco. Y sí, realmente, pues, quisiera decirles que nosotros respetamos la decisión de los jóvenes de la unidad de tomar el espacio, pues, de tomar el asiento en la alianza cívica, de tomar el espacio, aunque no lo hayan firmado para nosotros, pues, realmente tener un gran valor a pesar de todo lo que sabemos y que hemos expuesto, pues, los otros movimientos estudiantiles y juveniles sobre lo que pasa en ese espacio. Ariel. Bueno, yo específicamente no tenemos ninguna reunión agendada, pero yo quiero decir, pues, que nosotros estamos buscando la forma de poder consensuar esa agenda, no solo con los chavalos de la alianza cívica, que me parece también importante, sino con las juventudes que están desde los territorios. En este momento estamos haciendo un trabajo estatistorial y es súper importante, pues, preguntarle también a los chavalos del territorio qué piensan, hacia dónde va su dirección, pues, por ejemplo, con los jóvenes de la Costa Caribe Norte, que es con quien más tenemos, con quienes hemos empezado a tener un poco más de contacto en este momento y así sucesivamente con otras organizaciones territoriales. Pero es de suma importancia poder instalar esos diálogos. Y, pues, nosotros respetamos la decisión de los chavalos de la alianza cívica de no sumarse a este espacio, pues, pero, como te digo, Katia, es de suma importancia poder hablarlo y no poder tomar decisiones, o más bien poder hablarlo y poder nosotros también entender qué están pensando desde aquel lado y ver si nosotros mismos podemos empujar. Aquí la cuestión es una cuestión de falta de comunicación. Muchísimas gracias. Ariel Sotelo, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, estudiante universitario y líder de ese sector. También Itza López, del Movimiento 19 de Abril. A ambos, gracias por haber aceptado esta entrevista. Les invitamos, por supuesto, a acercarse. Los movimientos universitarios han sido claves para el lugar donde nos encontramos justo ahora. De modo que les invitamos también, por supuesto, desde Radio Darío, para que los movimientos estudiantiles se escuchen entre sí y, aunque no vayan en un solo bloque, puedan escuchar sus agendas y puedan reforzarlas. Este país está apostando por los jóvenes. Han demandado, y lo podemos leer en las diferentes redes sociales, y lo podemos leer también como reacciones de la gente de cada uno de los productos informativos que se han hecho de la coalición nacional. ¿Dónde están los jóvenes? Y las esperanzas están puestas en ustedes. Ojalá que puedan reunirse, que puedan sumarse, y que cada quien tenga el espacio que, por supuesto, merece.